La Palabra del Señor Le llamamos a este justamente el tercer Isaías El Isaías de la esperanza El Isaías de la reconstrucción Así dice el Señor Parte tu pan con el hambriento Hospeda a los pobres sin techo Viste al que va desnudo y no te cierres A tu propia carne Entonces romperá tu luz Como la aurora Enseguida te brotará la carne sana Te abrirá camino La justicia, detrás irá la gloria Del Señor, entonces Clamarás al Señor y te responderá Gritarás y te dirá aquí estoy Cuando destierres de ti la opresión En gesto amenazador Y la maledicencia Cuando partas tu pan con el hambriento Y sacias el estómago del indigente Brillará tu luz en las tinieblas Tu oscuridad se volverá mediodía Que hermosa palabra del Señor Ayer va Ayer va Ayer va Porque Como cristianos auténticos Quinto domingo ya Del tiempo ordinario Ayer va Ayer va Ayer va Ayer va Pero lo que el Señor quiere Dice Cuando tú le grites Y le pidas al Señor algo Él te responderá Es porque ha visto Que tú has partido el pan Con el hambriento Has hospedado a los pobres Sin techo Has vestido al que está desnudo No te has cerrado A tu propia carne Queridos hermanos Pidamos esta gracia Que nos lleva como cristianos Pero seamos concretos Anila Tantas cosas Que la palabra del Señor Hoy nos bendiga especialmente Una bendición Sobre cada uno de nosotros Sobre nuestro país Sobre nuestras familias El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén